Queremos conocer, señor Presidente, cómo está hoy la organización de este próximo evento que es AgroShow Copronal. ¿Y cuál sería la edición? Ok, la 24ª edición que vamos a tener ahora por este año. Y estamos con mucha expectativa. Está muy bien, estamos muy confiantes que va a ser un buen evento. Las empresas están respondiendo entonces para participar este año de AgroShow. Tenemos varias empresas confirmadas, otras que no estaban todavía y están vindo a procurar, que quieren un espacio ahí también. Entonces, está siendo un buen señal que hay muchas empresas que están viniendo para se acoplar ahí en el grupo. ¿Cuáles serían los rubros? Como siempre los mismos rubros, ¿cuáles serían los rubros? En realidad, mantenemos los mismos rubros y este año agregamos un seminario, día 21 y 22, los dos primeros días. Vamos tener un seminario con tres charlas por día, con personas muy bien capacitadas, preparadas para hacer las charlas. Entonces, día 21 y 22 tenemos ese evento a más de los rutineros que nosotros venían haciendo. Para estos seminarios se necesita ingresar antes, ¿quiénes son los que pueden participar? ¿Cómo viene la mano para estos seminarios específicamente? Bueno, ese está abierto al público, pero tenemos una inscripción anticipada, tenemos un número limitado también de participantes. Entonces, cuando llega la cantidad que corresponde al espacio, entonces ya se encerra. Pero estamos recibiendo las inscripciones, los medios ahí para que la gente vaya escribiendo para participar. Presidente, ¿cuáles serían los temas específicos? ¿Tienen que ver con el agro? ¿Tienen que ver con la economía? ¿Tienen que ver con la industria? ¿Cuáles serían los temas a desarrollar en ese seminario? En realidad, el foco principal es la agricultura regenerativa, las charlas principalmente son esas, pero van a tener temas de economía también, van a tener un espacio para eso. Los eventos específicamente mueven mucha mano de obra. ¿Es así? ¿Ya están trabajando en el predio en este momento? Sí, ya hace rato, ya hace rato, ya hace rato que estamos trabajando, sí, así mismo tenemos un equipo ahí que es también de apoyo. Y ya hace tiempo que viene trabajando y siempre, cuando va llegando más cerquita, cada vez se tiene más trabajo. Pero estamos adelantados, la verdad, en la organización y esperamos que cuando lleguemos el día, está todo listo. Además, siempre todos los años tienen invitados especiales, por ejemplo, el presidente de la república. ¿Cómo viene la mano para este año? Bueno, ya se hizo una invitación. El intendente llevó la invitación personalmente para él, pero hasta el momento no confirmó porque está un poco lejos, y entonces va a depender un poco de su agenda. Pero vamos a estar invitando al gobernador y los representantes de la región y también los senadores, deputados, como siempre, los ministros también, ciertamente, y contamos con ellos también que se hagan presentes. Perfecto. ¿Tienen previsto alguna instracción para la noche, por el horario? ¿Todavía no hablamos del horario? Sí, el horario se mantiene de la una de la tarde hasta las once horas de la noche, de las veintitrés horas, entonces, el horario del evento. ¿Y a la última hora de la noche tienen previsto algún evento especial o cada empresa hace su propio evento? Sí, cada empresa hace lo que hace, piensa que es mejor. Entonces, depende de cada uno, no vamos a tener una cosa especial. Claro, personalizado. Presidente, para la gente que no conoce a Grosso y quiere venir, ¿las entradas siguen siendo gratuitas? Sí, las entradas son gratuitas, como siempre. Nosotros, se cobra una tasa ahí para los vehículos, la verdad no es para Copronari, sino para el hogar infantil de Ciudad del Este, que es un local beneficente. Entonces, esa arrecadación sería para eso. Solo eso. Y después, ya es gratuito tanto el ingreso en el evento, como también en el seminario, no será cobrado. Tenemos las empresas que están patrocinando, y entonces, por ese año no va a ser cobrado los ingresos de las personas que van a participar en el seminario. Más allá de que se promueve la última tecnología, todos los últimos, digamos, por decir así, los insumos, los servicios. ¿Esto también, de alguna manera, promueve el turismo, verdad? Bueno, y por otro lado, por otro bloque, ¿cómo viene, cómo se refleja este año el cultivo de la soja, el trabajo de ustedes? Bueno, este año, gracias a Dios, tenemos una buena cosecha, ya estamos por finalizar, ahí está faltando un 30% más o menos para cosechar, pero hasta el momento vino muy bien en nuestra región, este año fuimos bendecidos ahí con la lluvia, y entonces produjo muy bien la producción, pero hoy estamos en el tema de depresión, que Chicago cayó mucho, entonces, no me pergunten que yo no sé. Bueno, de repente puede ser, como dicen los políticos, por la guerra de Ucrania, no sé, quizás… No, ahora dicen que es por causa de la Argentina. Puede ser, no mi ley, sino tu ley. Así dicen que la Argentina va a producir mucho, ahora por el tema del gobierno y tal, y ahí por eso se bajó el precio. Pero no justifica mucho, porque Brasil va a tener una gran perca, ya tuvo, inclusive, y entonces no justifica ese pretexto. Pero el mercado está ahí y no tenemos que hacer. El costo también está muy alto, entonces no, 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 no caso que se cobre un costo de transporte, y ahí ese no es exclusivo de los transportistas, pero hay ese costo que siempre se desconta en la venda, y ese está muy alto y acaba afectando, y está subiendo todavía, en vez de bajar, continúa subiendo, entonces afecta en el valor final del productor. ¿Y qué tal los impuestos? Los impuestos se mantienen, así que sabemos, se mantienen, pero esa es una parte que hay que contribuir también con el gobierno y el gobierno tiene que distribuir después a las personas y en su debido lugar. ¿Algo más que quiere agregar o quiere invitar? Recuerda el día que está, el evento que se realiza. Sí, queremos reforzar la invitación a toda la gente de la región y también del país ahí también que se haga presente, sería 21, 22 y 23 de febrero. Estamos de puertas abiertas, las empresas también que todavía no reservaron su espacio, todavía tenemos espacios, entonces aún estamos aguardando que se acerquen junto con nosotros para ser un buen evento y que todos salgamos ganando con esto. Muchas gracias. Gracias a vos.